El partido es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada Rafa Gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, Rafa Gol, 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 Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, este programa de lunes a viernes en radio, 12 del día 3 de la tarde, en emisora Claridad de Todelar, las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, y los domingos en tele Antioquía, en vivo y en directo TV en grande, Johanna, buenas noches, bienvenida Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes, comenzamos contándoles que Mariana Pajón está de vuelta luego de sufrir una infección que tuvo que retirarse de las pistas, pero esta vez volvió a la Copa de Francia y con dos medallas de oro, ahora se prepara para la Copa Mundo que se disputará el 5 y el 6 de mayo Bueno, muy bien, por Mariana Pajón, de otro lado vamos a los resultados de la jornada, vamos con el fútbol, el Medellín ayer ganó de visitante, iba perdiendo el partido y lo remontó, Medellín 4, el Bubu Caramanga 2, el Nacional anoche en el Atanasio Girardot, derrotó uno por solo a Lonce Caldas de Manizales, en Vigado 0, oiga, el Huila de Carabioto 3, Petrolera, le ganó 2 a 0 al Río Negro, Claro, y a esta hora está jugando el Santa Fe, que empata 1 a 1 con Leones, Acaba de anotar el Santa Fe. Ah, ya va el 2 a 1, eh, a ver María, está ganando el Santa Fe, y va ganando, y va ganando el... El Negro. No, Leones, y va ganando Leones, y va ganando Leones 1 a 0, y ya ahora le remontaron el marcador, en el Campín de Bogotá. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos, acá en el Superdebate, queremos invitarlo para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen por los premios que estaremos sorteando esta noche. Yo ahora. Así es, Rafa, la invitación es para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla, son el 232-4604, o el 018-051-5015. Si usted se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana, puede marcar esta línea gratuita nacional. Esta noche estaremos sorteando unos espectaculares zapatos que nos regala Fusión Tienda, además allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Estos espectaculares tenis los puedes encontrar también en las tiendas Fusión. Y también para los amantes del fútbol estaremos sorteando este hermoso balón y esta gorra de Wplay.co, porque ahora Wplay.co es fácil, entretenido de jugar y acertar. Ingresa ya y regístrate y gana en Wplay.co, slash registro, slash Rafa Gol. Bueno, y seguimos en el superdebate. Entre las personas que nos escriban, escriban al superdebate.com, estaremos sorteando la camiseta del equipo atlético nacional. Tenemos camisetas, pero tienen que escribir para ganarse. La camiseta del verde, atlético nacional. Tenemos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, el superdebate.com, y tenemos la camiseta del Bolívar de la Paz, que juega este martes en el Atanasio frente al Atlético Nacional. La camisa del Bolívar y tenemos la camisa de Leones de Itagüí, para que escriban al superdebate.com, y ahora sí, vamos a la mesa del debate. Tenemos la pregunta de Antioquia, Rafa Gol pensando en grande, para que participen de los sorteos, si la saben. En la mesa del debate le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los supernautas. Les presentamos a Don Elkin, la voz. Buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. Recuerden participar por nuestros premios a través de arroba, rafagol, guión bajo, linares en nuestra cuenta de Twitter, el Facebook, Rafa Gol al aire. Hoy la pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, ¿cuál es la selección actual campeona del mundo en las mujeres? ¿Cuál es la selección campeona del mundo en las mujeres en la actualidad? Y esta pregunta tiene que ver mucho, hombre, por lo que ha acontecido durante esta semana con la Copa América Femenina, donde Colombia, las nenas quedaron eliminadas de toda posibilidad de ir al Mundial y a los Olímpicos, y teniendo una primera fase de ensueño, porque ganaban, gustaban, goleaban, clasificaban, a la siguiente fase lo hicieron, y al final se desinflaron las nenas, hombre. Lástima. Y de los equipos antioqueños tradicionales hay que decir que Independiente Medellín logra ganar, yo diría con lo más importante que ha tenido en el campeonato, es una muy buena delantera. Germán Ezequiel Cano ya llega a nueve goles, el actual goleador del fútbol colombiano con Independiente Medellín y el torneo de mi país, y Leonardo Castro que sigue marcando diferencia. En el fútbol hay frases como que cuando una defensa no es muy buena, porque la del Medellín no es buena, es una defensa que le falta mucho trabajo y capacidad de sus jugadores, pues lo mejor es un buen ataque, y eso ha tenido Independiente Medellín ganando, goleando al Atlético Bucaramanga, y sobre todo con cambios de jugadores. La mitad de la nómina hubo cambios, don Rafa Gol, por el tema físico, y el equipo gana afortunadamente, pero la defensa se debe mejorar, porque igual le anotan dos goles. Y de Atlético Nacional vimos un buen espectáculo en el Atanasio ante un rival, y yo quiero darle mérito a si haya perdido, porque es que la mayoría de equipos aquí en el Atanasio vienen a esconderse, y Caldas vino, propuso, genera opciones, Nacional, cuál es la diferencia, que tiene mejores jugadores, y ante un buen planteamiento de un excelente técnico como Uber Boder, que seguramente aquí le van a dar varilla, porque a quien se prepara en este país le dan varilla, es muy curioso, un hombre que tiene poca materia prima, pero ahí va con el equipo Once Caldas, pues no superó a Nacional porque tenía mejor individualidad, y Lucumí sacó el at bajo la manga y anotó el único gol del partido. Señoras y señores, este es el Super Debate, el programa chévere del fin de semana. Bueno, muy bien, don Elkin Lavoe, y el debate, ahora si vamos a la polémica, vamos al debate, este es un debate, este no es un programa de preguntas y respuestas, no es un programa de debates ahora, el gran debate, preguntas y respuestas, no, este es un debate, vamos al debate, vamos a la polémica, y el debate lo presentamos, a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, en el Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. Es el lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, ya estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía, exhibo únicamente con lo mejor, vitrinas de lujo, que vitrinas, me encantan estas vitrinas, y ahora en el mundial, precios mundialistas, Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Y Global Sport, es líder en mercadeo deportivo y entretenimiento, la mejor publicidad en los estadios de Colombia, usted la puede hacer a través de Global Sport. Estamos con Supertiendas Olímpico, una marca 100% colombiana, comprometida con brindarle a su familia siempre precios bajos. En Medellín, sí señor, y en todo el departamento de Antioquia, se impone Supertiendas Olímpico. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello, y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movilícese tranquilo. Mayores informes en el 481 3030. Y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica, el debate lo presentamos a esta hora, ya a nombre de nuestros patrocinadores, pero vamos a hablar con el líder. ¿Quién es el líder? El Atlético Nacional. ¿Cuántos puntos tiene Nacional? 34 puntos Nacional. Está sobrado Nacional, va bien Nacional. Y juega este martes Copa Libertadores frente al Bolívar, también Nacional es líder. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla, vamos para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González se queda. Anoche Nacional ganó 1-0. Pero por ganar 1-0 dan tres puntos y ganar 10-0 dan los mismos tres puntos. Lo importante era ganar. Señor González, buenas noches. Buenas noches, doctor Rafagol. Buenas noches. No, no me diga doctor, dígame Rafagol. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Es cierto hombre, aquí a la gente buena o a lo que es bueno, no le dan facilidades. Nacional comenzó su maratón ayer, sigue el martes y sigue el jueves. Y sigue, posiblemente jugará el viernes o el sábado en el campeonato colombiano, seguramente. Seguramente. A mediodía, porque el martes es el día sin carro, ¿sabes? No, y ríase. Y aparte de eso le meten el día sin carro, definitivamente aquí el que quiere. Aquí primero la de mayor mandan los de la B y los Chicorrio. Los de la B y los del sótano del campeonato. Eso mandan. Y deciden y tienen el mismo voto de los equipos que han hecho historia en el fútbol y los que apenas acaban de llegar. Tienen exactamente el mismo voto, porque es la democracia de la de mayor. Bueno, pero igual, ya frente al mal tiempo buena cara, ya el partido que nos importa, fundamental, es el de Bolívar el próximo martes, con día sin carro incluido. Muy, muy, muy oportuno el día sin carro. ¿Pero por qué le mortifica usted tanto el día sin carro? ¿Porque no le puede movilizar o qué? No, a mí no me está mortificando, es muy oportuno el día sin carro. El día que hay un evento de ciudad, porque Nacional creo que hace un evento internacional en la ciudad de Medellín, pero si no les importa, pues programen el día sin carro, la noche romántica, lo que quieran. Igual de alguna manera la hinchada de Nacional iremos a ver ese partido. Y con respecto ayer, hombre, Nacional ganó con lo justo y con justicia. Ni uno más, ni uno menos. Lo necesario para marcarle la frontera al Once Caldas. Lo necesario para decirle, es que yo soy más que usted, porque es que Nacional es más que el Caldas. En Manizales, en Cali, en Cúcuta, en Medellín, en cualquier parte. Y le marcó la frontera con un golcito, y fue un golcito justo, y fue una victoria justa. Así el escuadrón haya salido ayer a decir que era una injusticia. Entre otras cosas, señor Osorio, ayer su teoría, el escuadrón de Rafa Gol, que defiende al Medellín, encabezado por usted. No, es que no lo digo por usted. Lo digo por sus áulicos que estaban alrededor del partido de Nacional. ¿Qué dijera? Señor, no, que no era justo que Nacional hubiera ganado. Señor Osorio, entre otras cosas, ayer lo recordé mucho. Primero, por su cumpleaños, que lo felicito por su cumpleaños, que celebró felizmente con su familia. Y un aplauso, y un aplauso, y un aplauso. Segundo, porque ayer su teoría, su teoría tuvo más vigencia que nunca. El que tiene la pelota debe ganar. El que tiene la... Esa es su teoría. Yo digo que el que meta los goles es el que debe ganar. El que meta el gol es el que debe... Y es que se jugaron las dos. Según los... ¿Los qué? Los estadígrados. No, los que... ¿Juan Diego sabe? No, 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 lo suma y resta. Lo suma y resta. Nacional tuvo el 90% del partido de la pelota. No, 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 no. Y no fue justo la victoria. Sí fue justo, pero no tuvo 90%. Por fin el señor se convenció que es más fácil. Que el que tenga la posesión de la pelota gane un partido. Es lo más lógico. 67. 67. 67. Bueno, contra... ¿Cuánto de ahí? Contra 33. 33 del Caldas. Bueno, entre 67 y 33 hay una trocha muy grande. Por recorrer. Ahora la teoría sí cabe. Pero no, es que no es que la teoría quepa. La teoría no cabe. La teoría del fútbol es haga goles y evítelo. Si no lo hacen en gol, haga gol. Y con uno gana. Ignacio Olaya tuvo ese detalle. Fue práctico, pragmático. Hizo el gol y tuvo la pelota 67%. Pero fue injusta la victoria. Es que yo no digo que la teoría sí cabe. Yo digo es que después de la teoría del patrón, que ya se las marcó, ayer, señor Osorio, le pongo la queja públicamente. Oye, usted, Rafa, marcó alguna... Se revelaron contra usted ayer, señor Osorio. Ayer, a su escuadrón, no le valió la posesión de pelota. Pero igual, con escuadrón o sin escuadrón, Nacional ganó justicieramente al equipo 11 Caldas de Manizales. Por la razón que expuse, es más que el Caldas. Y hubo un detalle, que el hecho de saberse más que el Caldas, esta vez no se les olvidó. Como se les olvida muchas veces, cuando van de relajo, como en el caso del tal Chico. Esta vez no se les olvidó. Ay, para rematar, Rafa Gol, felicito a la nueva hinchada del Caldas que brota de las piedras en Medellín. Los felicito por una sencilla razón. Perdieron. ¿Y usted no le vio nada bueno al Caldas anoche? Es que a mí, es que, es que, es que... Siga el debate. Sin gaguear, pues. Siga el debate. Don Gustavo Osorio, bienvenido, feliz cumpleaños. Yo felicito, Roder, perdiste, Roder, perdiste con Nacional, te felicito. Muy bueno. Bueno, señor Osorio, buenas noches, felicitaciones, feliz cumpleaños. Yo voy a ese Caldas encima. Sí, y entonces, ¿a qué hora lo viste, hombre? Y su equipo, ¿qué? Ahora, ¿y su equipo qué? ¿A qué hora lo viste encima al Caldas, hombre? Porque el español rescalbó, ganó, tío. Y jugó, y cerró bien el partido, tío. Ese español es muy de buena. Se va para Bucaramanga a buscar un empate y se encuentra un botín tan grande como un triunfo, ¿ah? Porque fue por el empate. Seis cambios en la titular. ¿Qué equipo va haciendo seis cambios, sacando seis titulares y cree ir a ganar el partido? Eso solamente le pasa en un golpe de suerte. Y le pasó al Medellín. Mire. Ah, está sin conforme porque Medellín ganó. No, no, no. Es increíble. No, no, es que yo no me hago, es que yo no me hago ilusiones. Mire. La defensa sigue siendo de terror. Mejor dicho, yo me pongo a ver la defensa y no sé por qué se me viene a mi cabeza el nombre de Alfred Hickscott. No sé por qué. Mire, la defensa no cambió en nada ayer. Yo por eso, ilusiones, no vendo. Si los hinchas están felices, que creo que no, porque el 99% de los hinchas que han escrito hoy en los comentarios, en las redes sociales, en el post que yo hago, todos están diciendo que la defensa es muy mala. Ninguno dice la defensa mejoró. Ninguno dice la defensa mejoró. Y voy a cosas puntuales, pero antes le agradezco a todos mis compañeros por los buenos deseos y por todo lo que me han escrito, por todo lo que me han dicho. Bueno. Segundo. Mire, la defensa no cambió en nada. Ayer, en chico, comete dos errores para dos goles. Un penal y estuvo también allí en la otra jugada. Bueno, lo otro, lo otro. El señor Murillo, por no saber perfilarse, porque no le han enseñado no saber perfilarse, envainó al arquero. Y al arquero Marmolejo, pobrecito, en la primera salida. Se te caen los palos, viejo. Se te caen los palos. La pelota llegó a un metro del atacante del equipo de Bucaramanga. Y no pudo ir por esa pelota. Y Murillo, menos. Porque Murillo tiene que pedirle permiso a una pierna para mover la otra. Mire, voy a analizar la defensa, los errores que se cometen. Primero, por vía aérea, uno se coge de la silla cuando a Medellín lo atacan. Es gol. Es gol fijo. Es gol fijo. No se sabe en perfilar. No hay doblajes. El técnico no sabe qué es doblajes, pobrecito. Y nadie hace un relevo a esa defensa de terror que tenemos. Entonces, yo voy a hacer una sugerencia desde este micrófono. El técnico verá si la toma. Al señor Murillo lo trajeron para que fuera lateral. Y como lateral, a lo mejor rinde. Porque tiene velocidad para salir. Y ponga a Pertus y Segura. Me saltará la libre y dirá. Y es que con Segura y Pertus vas a tener equilibrio. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Porque yo no puedo poner a un pelito. ¿Allá no dice Rauliana el chico? No, espéreme. No, no sirve. No sirve. No sirve. A hoy no sirve. A hoy no sirve. Ayer fue desastre. Perdiste con Rescalvo, hombre. Ayer fue desastre. Admitilo. Ayer fue desastre el señor Anchico. Mire, entonces, yo no puedo poner a un peladito Lemus ahora en finales. Entonces, señor Rescalvo, si usted quiere que no pasemos vergüenza y que nos eliminen de entrada, tiene que hacer esto. Ponga a Murillo de lateral derecho, porque para eso se le trajo. Ponga a Pertus y Segura, que es lo que tenemos de Zagueros Centrales, y por la izquierda ponga Javier Calle. Porque ni él, mi Mosquera, ni Macías dan. Entonces, ponga esa defensa a ver qué pasa. Y creo que a lo mejor nos vaya, nos vaya regular. Pero le quiero decir, mire, en Medellín, Medellín es cuarto y tiene 29 puntos. Y ganó y después goleada a cuatro otros visitantes. Sí, pero pregúntele a cualquier hincha desprevenido a ver si le gusta esa defensa, a ver si mejoró. Mire, ayer le ganamos a Bucaramanga por dos razones. La primera, porque la defensa de Bucaramanga es peor que la del Medellín. Y dos, porque tenemos goleadores. El señor Cano se mandó dos goles y el señor Castro estuvo en otros dos goles. Porque así den autogol del defensor de Atlético de Bucaramanga. En esa jugada estaba Castro. Por eso ganamos. Porque tenemos tan buenos goleadores que nos hacen dos goles y nosotros hacemos cuatro. Y estás enojado por haber ganado. Así de sencillo. Estás bravo porque ganaste. Así de sencillo. Bueno, pues lo dejo. Porque técnico no hay. Lo digo abiertamente. Técnico en el Medellín no hay. Lo que hacen los jugadores. Cano, dos goles, super goleador. Lleva nueve en la liga. Felicitaciones. Ha llegado a sesión. Bueno, listo. Los de vos y chas, Calia están contentos porque pudieron. Seguimos el debate. Seguimos el debate. Y en la mesa de la polémica. Me parece bravo porque clasificaron. Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa. Ese es el egoísmo. No hemos clasificado. Vamos a saludar al cirujano del comentario, don Augusto Velosa. Le quiero preguntar, es que acabo de escucharle a Gustavo Oserio decirle que Medellín no tiene técnico. ¿Usted piensa igual que Gustavo? No, no, no. No pienso igual. Antes para encontrarme. He pensado siempre que Rescalvo tiene un trabajo muy europeizado y que ha implantado nuevos métodos de trabajo. Tanto en el envígado como en Medellín. Que las individualidades maltratan en la zona defensiva al Medellín. Pero que hay un trabajo y un trabajo. De todas maneras va cuarto en la tabla de posiciones. El equipo más goleador del fútbol colombiano. Uno de los más goleadores del fútbol colombiano. Clasificó. Hasta el momento ya ha clasificado. No, no está clasificado. No está clasificado. No vendan ese humo que no está clasificado. Va a clasificar, claro que va a clasificar. Aquí va a haber equipos que van a clasificar con 29, con 28. Sí, con 28 van a clasificar. Van a clasificar, claro. Y Medellín, ¿cuántos tiene? Medellín tiene 29. 29. Ya prácticamente clasificado. Que le falte un punto. Que le falte un punto. Faltan tres partidos, Rafa. Falta un punto. Ahí ya está clasificado prácticamente. Pero ahí enojó el clasificado. Y le faltan mínimo tres hombres. ¿Cómo le va a sumar un punto con el pasto dentro de siete días? Y aunque yo no había sumado completamente porque estábamos transmitiendo el partido, Rafa. Pero se veía, pues, también el dominio de Medellín sobre un Bucaramanga. Que hizo Medellín excluir y sacaron y licenciaron al pobre Dio Caña, el técnico argentino que llegó para el Bucaramanga. Y ya lo echaron. Después del partido, inmediatamente después del partido lo echaron. Claro, es que ese era un resultado de saca técnico de anoche. Destacar a lo de Germán Ezequiel Cano. Llega a sus 100 goles, no con el Medellín. En su carrera como profesional con Medellín llega a 63 goles. Luego de un periplo agridulce por el territorio mexicano. Donde Puenas en dos años pudo marcar 21 goles. Pero esta es su casa, definitivamente la de Ezequiel Cano. Del Nacional, por supuesto, destacar el rendimiento del local. De diez partidos en la era del técnico almirón. Ocho por liga, uno por libertadores, uno por superliga. Tiene un rendimiento del 90%. Una cosa es eso. Otra cosa es el rendimiento ayer del equipo. A lo largo de la transmisión con el señor González... Muchas veces se dijo... No, señor... De los partidos más discretos... Que usted sea como dijo, hermano. De los partidos más discretos... ¿Cómo lo dijiste vos? Los partidos más... No, yo me acuerdo. Lo dijiste vos. El primer tiempo, vos, el comentario... Lo dijiste vos. González... No vengas aquí a meterme en tu entuerto. González, ahí está. El comentario del primer tiempo... A mí no me metas en tu lido. El comentario del primer tiempo tuyo es... No, no, no. Ahí está la grabación. Ahí está la grabación. Es que el partido como tal era discreto... Claro, claro. ...panejado por Nacional... Claro. ...panejado por Nacional... ...panejado por Nacional... Pero discreto. Ah, no, es cierto. Ahora, ahora... Ya, González, me he terminado. Ahora, vos, es a bajarle la caña al pobre de Caldas. La figura fue Monetti. Sí, Monetti. Dicho por todo el mundo. Monetti saca... Monetti fue la figura. 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 Más uno que le pegó en el palo. Bueno, saca tres espectaculares Monetti. Ahora, no se puede minimizar al Caldas. Caldas tenía cuatro sub-20. Antes, con esa nómina... No tiene más. Exacto. Tiene que pegarse lo que tiene. Pero, González... Lo mismo que rescaló. Ahí haga cambios. ¿Con quién hago cambios? Ahí es donde tenemos que alabar a Boder. Con esa nómina, realmente hizo mucha cosa. Pero perdieron igual. Y va bien en la tabla de posiciones. Sí, una cosa es el resultado, González. Otra cosa, cómo fue a lo largo del partido. Yo dije en el comentario, me parece que Nacional luce. O cansado algunas unidades, como Aldo Leao, que no ha descansado. Como Castellani, que no ha descansado. Y varios jugadores. O es el... Es el... Es el... Es el subconsciente. O sea, ponía en un comentario el señor y el señor. No vuelve miseria usted. Es el subconsciente que dirán... Tenemos dos partidos el martes y miércoles. Como que nos vamos a descansar, ¿no? Vamos a meterle a toda, pues. Como que en el subconsciente el jugador de Nacional. Se le hizo otra teoría solística. Osorio, se hizo otra teoría tuya. Fútbol control, otra teoría tuya. Y ve qué tal la dinosorio. Cuando tenían 12 de 12 y eran de primero. ¡Qué campeonato! Esto es una hazaña. Estar de primeros. Ahora el campeonato es mediocre. El campeonato era discreto y mediocre. Pero cuando estaba de primero era una hazañota. Y aquí venía cada ocho días. ¡Tres de tres! ¡Seis de seis! ¡El doce de doce! Y era una verraquera de campeonato. Ahora ya el campeonato es disquete y es medio... ¡A más dije que el campeonato era una maravilla! ¡No, no, no! Esto sí es... ¡Ay, hombre! Osorio, admití una cosa, Osorio. Los mismos hinchas de Nacional. Usted parece que vive en una caverna, hermano. Usted vive en un nicho porque de ahí no sale, hermano. Admití una cosa. El equipo que está a 20 escalones por el resto de equipos colombianos se llama Atlético Nacional. Sí, pero no parece. No lo demuestren la cancha. No lo demuestren la cancha. Porque pasó dificultades ante un equipo chico, como tú dijiste ahora, que tiene un buñuelito de bananos. Estuvo así, todo el tiempo estuvo así muerto el miedo. ¡Ay, Caldas! ¡Ay, madre! ¡Qué miedo! ¿Qué tal esa, hombre? Y si Caldas nos empata, le metemos dos más. Si Caldas se pone cachorrito bravo, le volvemos a la cabeza con dos más. En la mesa del debate... Ya, ya, Gonzalo, es suficiente. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Juan Diego Arroyave, que vio los dos choques, los dos compromisos. A ver, Juan Diego, ¿qué conclusiones saca? Buenas noches, Rafa Gord, saludo para usted, para todos los televidentes. No conclusiones todas, es que con lo que ha hecho Nacional y que es el flamante líder, yo creo que eso habla por sí solo. Es un equipo dosificado, ayer dosificó sus fuerzas, puso jugadores que necesitan ritmo de competencia. Pero lo sé yo, que estaban cansados. Algunos pasan, algunos pasan examen, otros no lo pasan, otros están ahí todavía con materias pendientes. Pero me parece que el funcionamiento del equipo ayer fue importante en el tema de posesión, que sigue siendo el aspecto que ha sido fuerte en este equipo, en esta era de Francisco Almirón. Entonces, por ese lado, creo que ha sido muy contundente Nacional. Le gana, no hay nada que decir de contrario, porque ayer a pesar... Usted sí lo tiene y se ha demostrado. Cuando van a hablar, le piden permiso a usted por el chat. Osorio, ¿qué digo? A mí me consta. A mí me consta. A mí no me sube el chat. Bueno, bueno. Yo no como nada. Bueno, ya, le voy a pedir el favor. Por favor, me dejan terminar de hablar a Juan Diego. Pero no diga que tanto. Tarjeta amarilla para usted, amonestado. Y usted, señor Osorio, feliz cumpleaños con... Certe a ver la palabra. Dele a ver. No, me voy a sacar la roja hoy. Nada, nada. Seguimos a ver si podemos. Entonces, decía que con todo y el fútbol que mostró el Once Caldas, con las llegadas que tuvo el Once Caldas, ¿dónde están los goles del Once Caldas para ver inquietado a Nacional? Entonces, el que gana el partido es el que hace los goles. Nacional está haciendo goles, está ganando y por eso es el flamante líder. Con un partido menos. Va a terminar muy bien en un nivel muy alto esta campaña del torneo local. Y también la campaña de Copa Libertadores porque va muy bien en Copa. El martes el examen frente a Bolívar para ir definiendo el tema del grupo. Bueno, sorprendente lo del Medellín. Sí, Medellín necesitaba ir a ganar. Era un partido para ganar Medellín. Si no ganaba ese partido se complicaba un poquito el tema del puntaje dentro de los ocho. Y lo que hizo Rescalvo de incluir a Cataño, mire cómo es de diferente Medellín con Cataño. Con un volante creativo que tenga la pelota, que tenga asociación, que le dio fútbol a los atacantes cuando estuvo en la cancha porque fue cambiado, sustituido, para un tema más de defensivo, de buscar de mantener la pelota. Pero yo defiendo a Cataño porque ese jugador estaba guardado en el Medellín. No le daban ni la hora. Y cuando encontró la emergencia por no tener un volante que tenga esa pelota, ese jugador que es de juego corto, Cataño de juego largo, cuando necesitaban ese socio en los volantes, apareció Cataño y dos partidos importantes. Ahora se lesionó, regresó. ¿Por qué es? Es más que Cataño. Regresó y ahora es titular. Ha encontrado el técnico, para mi concepto, que Cataño es fundamental dentro de ese esquema. Y por eso ayer lo rubricó y lo demostró en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, con un Bucaramanga que tiene problemas defensivos, que en el segundo tiempo atacó al Medellín, le dejó espacios y aprovechó Medellín. De eso no tiene culpa el equipo rojo. Ganó y ahí está, 29 puntos, a punto ya de estar clasificado para la fiesta final de la Liga Águila. A pesar de Osorio, está clasificado. Entonces, señores, creo que el meridiano del fútbol con Nacional y con Medellín, en finales se verá en el departamento de Antioquia. Bueno, muy bien, Juan Diego, seguimos en el debate y le damos la oportunidad ahora a el gitano del sabor, Hernando Enrique Aguilar, gitano. Me tocó ya los saludos, hermano, el tiempo los saludos, porque esto se acabó. Después de haberlos escuchado a todos. Buenas noches, mi querido Rafa. ¿Qué piensas, gitano? Salude. Bueno, de una vez le voy a decir, goces el súper debate, porque esto le produce hilaridad a mis compañeros, esa frase. Mire, yo lo he escuchado detenidamente, mi querido Rafa. Me preocupa es una cosa. Primero, me van a perdonar los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín, insensatos. Mire que terminó. No es posible que el dolor de la hinchada del Medellín, los problemas del Medellín partan por la inconformidad de algunos comentaristas y de otros hinchas, o de estos que se dejan guiar con facilidad. Así se habla. Hombre, miren ustedes. Ese es mi cambio. El Deportivo Independiente de Medellín estaba a puerta de quedar por fuera de los coches de Colombia y hoy está dándole el garante a los hinchas. Le está dando el garante a los hinchas de estar ahí. Por favor, eso es para aplaudirlo. Pero, hombre, miren ustedes. Están denostando la defensa del Deportivo Independiente de Medellín. Oye, oye, oye aprendió. Ayer no era la defensa si no quedan los porteros. Denostan, quieren una defensiva que sea lo mejor del mundo y quieren un portero que sea Superman. Y le hacen un gol a un portero y le dan con todo. Si le hacen dos goles, le dan con toda la defensa. Pero no aplauden que este muchacho aceitó la línea de ataque de su equipo. Estamos de acuerdo. Aceitó la línea de ataque del equipo y estos muchachos hicieron goles. Hicieron cuatro goles los goleadores. Él no aceitó nada. Son las individualidades porque Carlos es un goleador y Castro también. Estamos de acuerdo, Aguilar. Bueno, ¿será que eso no tiene ningún valor para los fanáticos del Deportivo Independiente de Medellín? No, no, no. Es inconformidad. Pero los amigotetes aquí están deprimidos. Ustedes sabían que el psicólogo del Medellín es español. ¿Sabían eso? ¿Y qué tienen? ¿Cómo? Y es un caso increíble. Entonces, aquí en Colombia nos vamos a traer un psicólogo español. Es un tema, es un tema para que lo maduren, por amor a Dios. Y le den crédito a lo que lo tiene, señores. No se puede estar inconforme a toda hora y por todo porque eso enferma el espíritu. Bien. De Nacional, he escuchado y me apena también el que el Once Caldas era un equipito que Nacional tenía que meterle 20 goles. Entonces, se nos olvida que el Once Caldas, señoras y señores, ha sido un equipo que ha estado siempre en el rango de los mejores equipos de Colombia, de los grandes equipos de Colombia. Que tiene a su haber nada menos ni nada más que ser campeón de Copa Libertadores de América. Que tenemos que aplaudir que un técnico nuevo como el señor Boder viene con un equipo con pocos jugadores de línea, de renombre, por decir así, y plantea un juego como el que le hizo al Atlético Nacional. Es cierto que Nacional ganó el partido, pero no ganó el partido con la liberalidad, con la liberalidad, con que se presume que debió hacerlo, porque el Once también tuvo oportunidades. Y Mercedes, ese portero que tenemos ahora allí, bajo los tres palos, no empataron o ganaron el partido también. Eso hay que reconocerlo. Es que al contendor hay que reconocerle su virtud y salud de las derrotas, señores. Por favor, el arquero que tenemos, es muy bien el partido. ¿Qué mezquindad estamos mostrando nosotros? ¿Qué mezquindad estamos mostrando nosotros? ¿Qué mezquindad estamos mostrando nosotros? ¿Qué mezquindad? Entonces yo no estoy hablando. A ver, pues, sí, porque es que me dejan en blanco y me dejan loco. Digo yo que esa mezquindad que estamos mostrando en los comentarios, muchas oportunidades, nos está dejando como unos hinchas recalcitrantes y que no queremos admitir realmente que el fútbol es de ida y vuelta. Que esto es una contienda deportiva en el cual triunfan muchas veces las virtudes y se falla por los errores que se cometen. Pero esto es el fútbol, mis queridos amigos. No se lo olviden, gócense el super debate. Bueno, muy bien, Gitano. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos para continuar debatiendo sobre el triunfo de Nacional y de la MED. La pausa y regresamos. Permiso. Increíble. Ya vuelve el super debate. Portel y Antioquia, TV en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a Wplay.com. www.wplay.com Autoriza con juegos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Soy la Antioquiañita. Vengo de donde al que no tiene le guardan. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La Antioquiañita. El nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana. Gana cerca de ti. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya. Donde lo más importante es usted. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate. Los temas polémicos del día. Así es, Rafa. Y recuerden que este próximo martes comenzamos transmisión desde las 6 de la tarde. En el partido de Copa Libertadores por los 10.20 AM. En el partido de Nacional Bolívar de La Paz. Bueno, Copa Libertadores los esperamos entonces el próximo martes desde las 6. Y, bueno, nos vamos con la figura del partido. Al final del juego, el que hizo el gol. Jason. Jason Steven. Lukumi. Ah, yo pensé que no hubiese. Jason Steven marcó el gol. La figura de la cancha. Sí habló al final del juego con Don Elkin. La voz. El que es caballero repite porque ya había ganado. Figura de la cancha Fusión Tienda. Donde encuentra los mejores zapatos, tenis, todo a crédito, sin cuota inicial. Para Jason Lukumi. Lucumi, buen gol. El que marcó y le dio la victoria a Atlético Nacional, señor. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento por el triunfo. Porque por ahí íbamos de primeros. Nos seguimos consoleando y no podemos relajarnos. Tenga, me aquí, señor, le muestro estos espectaculares Fusión Tienda. ¿Usted cuánto es que calza, hombre? Cuente, a ver, hombre. No, ocho y medio. Ocho y medio. Usted de pie pequeño, pero aquí le entrego estos espectaculares Converse All Star. Si no le da la talla, centro comercial, unicentro, allá en Fusión Tienda. ¿Pocas veces anota gol con la pierna cambiada o me equivoco? Yo creo, creo que llevo más con la izquierda que con la derecha. Ah, bueno. Eso es trabajo. Sí, señor. Oiga, yo vi que el rival complicó. Es un equipo muy bien parado en el terreno de juego, ¿me equivoco? Sí, sí, señor. Por ahí en el primer tiempo estaban muy bien ordenados. En el segundo ya el partido se puso más como de contragolpe. Y por ahí ellos también saben jugar muy bien al balón. Se paran muy bien tácticamente y por ahí nos están complicando. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo. El primero que ganó con nosotros, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde lo puso en la casa? Ah, la tengo ahí en una mesita. ¿En la mesita al lado de los carritos? Sí, señor. Se lo entrego, señor. Que Dios me lo bendiga. Veo que el técnico le tiene mucha confianza. Y creo que eso es positivo, porque cuando hay confianza hay que responder. Y por lo menos respondió con gol. Sí, señor. Gracias a Dios. El profesor y todos mis compañeros me tienen confianza. Yo espero seguir trabajando fuerte y seguir demostrando en la cancha. Y el martes, Bolívar. Sí, un gran rival. Esperamos con la ayuda de Dios ganar el partido, que por ahí perdimos ya los tres puntos. Entonces tenemos que recuperarlo acá. Acento muy mirado, ¿eh? Pero le gusta ya la arepita antioqueña. Sí, sí, me gusta desde Cari también. Señor, que Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias. Después le invito a Pandebono. Señoras y señores, él es Jason Lucumí. Ganó de todo. Fusión Tienda, trofeo de grabados artísticos. Jugará el martes con Atlético Nacional. Y este es el superdebate. Bueno, don Elkin, saquemos de una de las conclusiones del juego de Nacional, Luciano. La justicia a veces en este país brilla. Y ayer no fue la excepción. ¿Cómo? Claro, como injusto es no darle siquiera una línea a Boder, el técnico del Once Caldas, que con nada, porque tiene un poco de jugadores. Mire, Velosa dio un dato, que tenía como cinco peladitos de hermano. Y aún así, plantó buena cara ante Atlético Nacional, sacando figura a Monetti. Estás hablando de lo que no viste. Lo digo porque el señor González no le va a dar nada al señor Boder. Estás hablando de lo que ni siquiera viste. ¿Te das cuenta qué tan indigno sos? Estás hablando descaradamente de un partido que ni siquiera yo, porque a esa hora, con todo el derecho, festejaba su cumpleaños. ¿Qué vas a hablar, hombre? ¿Qué no viste siquiera? Menos mal, yo tengo un televisor para ver el partido. No, no, ¿cuál televisor? Ni qué carreta, hombre. Tengo que estar con el partido. No, no, no. Además, yo me he quitado. Rafa, la que me faltaba, pues, que yo no puedo ver en mi televisor cualquier partido, el que quiera. Ah, sí, tomándote una copa de zapán, estás viendo un partido de fútbol. Y me tomé el trabajo de ver el de Nacional para hablar en este programa. Sí. Porque sería ilógico que yo viniera a este programa y no vea los partidos. Es ilógico y es surreal que hable de lo que no viste. Dele, Cirujano. Está bien, justo destacar lo de Monetti. Es que es acá atrás impresionante. Llega a 730 minutos de invicto. Realmente la producción espectacular de un arquero que está haciendo olvidar, indudablemente, hermano. No, hombre, que es muy difícil. El que gana es el que hace los goles. Nacional hizo el gol ayer porque le bastó para ganarle al cuadro a Once Caldas. Y no siempre. Juega muy bien el que no hace los goles. Yo vi un buen partido con buen fútbol y aplausos para el ganador. Ese es el fútbol, mis queridos amigos. Y la hincha se goza cuando ve un fútbol como el que presentaron estos dos contendores. Bueno, al final del partido también opinan los hinchas. Los que fueron al estadio. Los hinchas de corazón hablaron así sobre el triunfo nacional 1-11 Caldas 0. Condoné el kill. La voz. El saludo es para esa inmensa afición del equipo atlético nacional. Está de líder del campeonato, no lo para nadie. Y en Copa Libertadores líder también. Vamos a saludar al hincha de corazón. Hagan así, Nacional le ganó al equipo Once Caldas. Y es la opinión del hincha, Berdolaga. Excelente, me pareció muy bueno. Pero hay que revisar ese segundo gol. No me pareció fuera de lugar, de verdad que no. ¿Y usted qué dice? ¿Le gustó el partido? Sí. ¿Cómo llama a su papá? Fabián. ¿Es buen papá? Pues sí. Pues sí, pues sí. ¿Y qué dice la mamá? Muy bien, pero ese arbitraje malo, malísimo. Señor, ¿cómo me le va? Que Dios me lo bendiga. ¿Qué piensa el partido? Hombre, una bacanería que cogimos los tres puntos. ¿Una bacanería? Ya había dado ese pronóstico 1-0. Estás muy moderno, una bacanería. La verraquera, hermano. Paisa somos y seguimos con Nacional hasta la final. ¿Y Ave María, pues? ¿Usted qué dice? Primer tiempo, pues más o menos, pero al segundo mejoramos y seguimos demostrando que somos el mejor equipo del país. Y vamos, campeones. El martes ha ganado en Libertadores. A ver, joven, ¿qué más? El primer... jugamos muy bien. Logramos coger los tres puntos y no, jugamos muy bien. Oiga, estos monos, ¿de dónde verán? Opinión del partido. Muy bien partido. Nací en Narugo muy bien. Y todo bien, ¿y usted qué dice? Gol. 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 Oiga, estos monos, ¿usted dónde nació? Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Marinilla, Antioquia, Rizcachetí, Colorado. Medellín. Hola, Rafa. ¡Eh, qué más, hombre, muchacho! Venga, ¿cómo me le va, señora? Aquí ha hecho usted. Mucho gusto. ¿Cómo? Afónica del... mejor dicho, ese gol fue único. Pero tenga en cuenta... Diga banano, diga banano. Crema, crema, agua, agua. Tiene sed. ¿El partido qué? Excelente. Claro que... A Nacional hay que jugarle, porque no se puede desperdiciar ni un minuto. Es el más grande y grande será toda la vida. Oiga, ¿usted tiene un gallo ahí adentro? ¡Eh, huepucha! De gritar, de gritar. Opinión, joven. Venga para acá, hombre. Hola, bobo, felices. Aquí disfrutando con mi hermano, el partido con el verde. Ya estamos listos. Ya esperando ya contra Bolívar el martes. Y seguir ratificando que somos los número uno. ¿Usted qué dice? Excelente partido. Somos los mejores. Ya estamos clasificados. ¿De esos hermanos? Sí, claro. ¿Quién es el mayor? Él. Acá, el presente. Ah, pero usted ha sido como el más sufrido. ¿Son niños verdolagas? ¿Cómo me le va, mamacita? ¿El partido qué? Pues muy bien. Ahí lo comer es un gol. Sí. ¿Y usted qué dice? ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Usted cómo se llama? María del Mar. ¿Usted en qué año está? En primero. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Diseñadora de modas y cantante. Diseñadora de modas y cantante. Para que vista a Luciano. ¿Usted qué piensa del partido? ¿Le gustó? Sí. ¿Por qué? Que jugó bien. ¿Usted qué dice niño? No, usted ya está muy grande. No, el verde es alegría. Los niños son alegría para el verde. Y los niños, desde la niñez, tienen que crecer y vivir la emoción del fútbol. Antioqueño como ve el verde. ¿Antioqué? Antioqueño. Ah, eso sí. Antioqueño. Sentí otra cosa. Yo soy contento de pura cepa de Planeta Rica, Córdoba, pero apoyo el verde. Soy desde niño hincha nacional y apoyo el verde donde sea. ¿Cómo se llama usted? Camila. ¿Y quién la trajo al estadio? Mi papá. Mi papá Contito Quechil. ¿Con quién? Contito Quechil. ¿Y quién es ese? Mi suegro. Ah, su suegro, vea. Tan chiquita ya con suegro. ¿Y usted cómo se llama? Milagros. Milagros. Es un milagro muy bonito de vida. ¿Usted es hincha de quién? De nacional. De nacional. ¿Y usted, señor? No hablar español. ¿Usted es profesor de guardería o qué? Sí. Yo toqueño. ¿No hablar qué? Español. Que no habla español, con nada cara de paisa. Señor, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Elkin. ¿Usted cómo se llama? Elkin, José. Elkin. Claro que usted tiene la cabeza más brillante que yo. Ah, que yo soy un tipo brillante. ¿Qué piensa del partido, amigo? El partido estuvo muy bien, estuvo bien. Me parece que, me parece que falló un poquito el árbitro. Ese gol que nos anularon fue injusto. Voy a terminar aquí con ellos, con los niños, con esta familia bonita. El fútbol ha vuelto a la Tanasio Girardot. Aquí terminamos con hincha de corazón. Son verdolagas. Nos vemos el martes. Bueno, muy bien. Felicitaciones a la gente de nacional. El triunfo y el martes nos veremos las carátulas nuevamente en el Estadio Atanasio, en Copa Libertadores, para enfrentar al Bolívar de la Paz. Pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno, pausa, la hacemos a nombre de Fusión Tienda. Las mejores marcas de zapatos deportivos. Todo a crédito y sin cuenta inicial lo tiene Fusión Tienda. Esto es para una dama buena hincha de Atlético Nacional. Verde y precioso. Y este es otro estilo también para dama. Y mire ese color tan espectacular. Azul petróleo para hombres y para mujeres. Converse clásico. Colores vivos para ellas, para que luzcan jóvenes y cómodas. Fusión Tienda, todo a crédito y sin cuenta inicial. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, estamos con vitrinas de lujo. Diez años de garantía. Me encantan esas vitrinas. Usted las pide 448-2388 en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107. Las vitrinas mundialistas. Su negocio merece una vitrina de estas. Y estamos a nombre de Supertiendas Olímpica. Una marca 100% colombiana comprometida con brindarle a su familia siempre los precios más bajos. Lo esperamos en Supertiendas Olímpica Medellín y aquí en el Departamento de Antioquia Olímpica. Póngase al día pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello y gánese el 90% de descuento en los intereses de Mora. Movícese tranquilo. Mayores informes en el 481-3030. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Estamos en nuestra quinta convocatoria Superé y queremos contar contigo. Aún tienes tiempo de hacer realidad tu sueño de acceder a la educación superior. Las inscripciones van hasta el 30 de abril. Recuerda que si deseas presentarte, debes ingresar a nuestra página web www.envigado.edu.co.supere y allí encontrarás toda la información, además del formulario de inscripción. Con Superé cumplirás tu sueño de ser un profesional. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Antioquia necesita un nuevo aire. Necesita un respiro. Antioquia respira cuando no usas combustibles contaminantes. Antioquia respira cuando las empresas son amigables con el medio ambiente. Antioquia respira cuando no realizas quemas. Antioquia respira cuando separas los residuos de forma adecuada. Antioquia respira cuando siembras y evitas la tala indiscriminada de árboles. Antioquia respira cuando no quemas pólvora. Por eso, con tu compromiso, podremos lograr que nuestro paisaje siga siendo blanco y verde. Comprometete en www.antioquiarespira.com Antioquia piensa en grande Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a www.play.com www.play.com Autoriza con juegos Con el IDEA, Antioquia piensa en grande El IDEA participa de Hidroituango Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Soy la antioqueñita, vengo de donde al que no tiene le guardan Donde creemos que es mejor dar que recibir Donde ser amplio es parte de nuestra cultura La antioqueñita, el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Que te da más oportunidades para ganar Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana Gana cerca de ti Sigue viendo el Superdebate Por Teleantioquia, TV en grande Este es el Superdebate con los temas polémicos del día Y tenemos a don Alejandro Duque El director de las divas del fútbol Hay una muy buena noticia Ya viene la revista de las divas Alejo, ¿cómo me le va? Cuéntenle a los televidentes, ¿cómo es el tema? Elquim, buenas noches Bueno, en estos ocho años de divas del fútbol Ya queremos mostrarle a todos nuestros seguidores La realización de nuestra propia revista Donde mostramos todas las niñas lindas de nuestro equipo Y todo el tema del fútbol Qué maravilla Ella es una de las divas del fútbol Crista Agudelo Y nos va a decir usted que ha aprendido en las divas jugando fútbol Cuente a ver Bueno, pues he aprendido muchísimas cosas Y entre ellas he aprendido a compartir con mis amigas No solamente jugar Y la para de pechito también Sí, también Melisa Agudelo Las divas, ¿cómo pueden llegar las nuevas damas a aprender de fútbol? ¿A través de quién? No, todas están súper invitadas a ser parte de divas del fútbol Simplemente tienen que tener la pasión para hacerlo Qué bien Página de internet para que la gente se inscriba Nos pueden seguir todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter como Divas del Fútbol TV Esa cachucha, ¿dónde la entregamos? Les vamos a regalar esta gorrita a una de las seguidoras de Rafa Gol Señoras y señores, las divas del fútbol Don Rafa Golinares, siga a usted Porque este es el súper debate con los temas polémicos del día Bueno, muy bien A las divas del fútbol Y nosotros a esta hora Hacemos el termómetro El termómetro es los resultados de la jornada La tabla de posición en la próxima fecha Todos los datos de la jornada ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera en Colombia? ¿A dónde va la gente? El fútbol Estos datos los presentamos a esta hora Con el nombre del termómetro Carlos Alberto Arbelay Buenas noches, bienvenido Buenas noches, Rafa Golinares Les presentamos el termómetro Hablamos de la asistencia a la fecha número 17 del campeonato colombiano Regular presencia del público en los estados del país La principal en Medellín Con 24.017 espectadores La segunda en Cali Con 11.500 espectadores Y la tercera en Ibagué Donde asistieron 9.584 espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero Medellín, 332.747 La segunda en Bogotá Con 162.469 Y la tercera en Cali Con 139.405 espectadores El equipo con más asistencia Don Luciano El verde 187.042 espectadores Los resultados de la fecha número 17 Patriota 0 Equidad 0 Tolima 1 Millonario 0 Jucaramanga 2 Medellín 4 Nacional 1 Once Caldas 0 Envigado 0 Huila 3 Los otros resultados Jaguares 1 Cali 0 América 2 Junior 2 Petrolera 2 Río Negro Águila 0 Santa Fe 2 Leones 1 Pasto Boyacá Se jugará Contra Chico Se jugará Mañana La tabla quedó así Primero Nacional 34 Clasificado Segundo Tolima 31 Tercero Huila 30 Cuarto Medellín 29 Quinto Cali 28 Sexto Patriota 27 Séptimo Once Caldas 26 Octavo Junior 25 Noveno Río Negro Águila 23 10 Para Santa Fe Con 21 La casilla 11 Jaguares 21 Puesto 12 Millonario 20 13 Envigado 20 14 Bucaramanga Con 19 15 Alianza Petrolera Con 19 Puesto 16 La equidad Con 18 Puesto 17 América 17 Puesto 18 Pasto Con 16 Penúltimo Chico Con 13 Y el último Es Itagüí Leones Con 12 Y la próxima fecha Del campeonato Colombiano Se jugará Así Cali Contra Bucaramanga Boyacá Chico Envigado Río Negro Águila Semilla Jaguares Millonario Enfrenta Aguila Medellín Enfrenta Pasto El próximo sábado A las 8 De la noche El partido Itagüilones Contra Patriota Solima Enmilla Santa Fe Junior Enfrenta El equipo Alianza Petrolera Equidad Enfrenta Nacional Próximo Domingo A las 6 De la tarde Señal Zorra De Televisión Para el país Y el partido Once Caldas Contra América Es todo Rafa Conclusiones Del triunfo De Medellín En condición De visitante Luciano Yo nunca había visto Que el egoísmo Llegara a puntos Tan altos Porque como yo dije Que Rescalvo Es malo El tipo Es malo Y aún sacrificando Mi sentimiento Tengo que mantenerme Que el tipo Es malo Medellín ganó Brillantemente Es que el marcador Lo dice 4 a 2 Y el tipo Es malo Y el equipo Es malo Pero bueno Yo tengo que Demostra Y no lo digo Por mi Yo tengo que Demostrar Que es que Rescalvo Es malo Y yo soy El que sé 4 a 2 Gano Medellín Ayer Y hasta donde Tengo entendido En ese elenco Que ganó Y golpeó En Bucaramanga Estaba el señor Rescalvo A la cabeza Del mismo Tiene toda la semana El señor Rescalvo Porque volvemos A jugar El día sábado Frente a Pasto Aquí en el estadio Atanasio Girardot Toda la semana Para trabajar A ver si de pronto Implementa Algunas cositas En defensa Como perfiles Como juego aéreo Como doblajes A ver Y equipo también Un poco más compacto En defensa Combinó Rescalvo Ayer dos palabras Paciencia Y efectividad Para poder sacar Esto adelante El equipo empezó Perdiendo Y se ha destacado A varios jugadores Pero también Démosle algo A Javier Calle Que llegó De un equipo Muy pequeño De Uruguay El Torque De Uruguay Y le está dando La mano A esa altura Al Medellín Me parece que Medellín Con un volante Creativo Como Cataño El equipo es otro Agresivo En ataque Tiene manejo De pelota Que es lo más importante En el fútbol De posesión Que intenta El técnico Rescalvo Hombre Apabullante El Medellín El Bucaramanga Cuatro goles Son cuatro goles Y el hincha Paga para ver goles Pero están bravos Según los amigos De Osorio Están bravos Le escribieron Los amigos De él Le escribieron Claro Tengo una pregunta Y es La pregunta Es ¿Cuál es el actual Campeón del mundo Femenino? La respuesta Pues la tiene A esta hora Sofía Navarro Que es Una de las Directoras Del Atlético Nacional Femenino Sofía Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola ¿Qué tal Rafa Gol? Bueno El campeón mundial Es Estados Unidos Actual Yo soy la gerente Del Atlético Nacional Femenino Estoy Disfrutando De lo que se viene Ahora de cara Al año Ella es Sofía Navarro Hija de ese Ícono De Atlético Nacional Arquero del Equipo Verde De Antioquia Estados Unidos Actual Campeón Mundial ¿Qué se puede soñar Con este Atlético Nacional En el fútbol Femenino? ¿Sabe que esa Camiseta del Verde Exige ganar Ganarlo todo ¿Cómo lo toma? Bueno Es lo que yo dije Anteriormente Aquí hay que llevar Bien la camiseta Puesta No se le tienen Que bajar Las medias A nadie Entrar Atletico Nacional Ya es una Es una responsabilidad Muy grande Ahora vamos a ver Cómo responden En la cancha Todas ¿Qué es lo que Aspiramos A futuro Ganar Todos queremos Ganar Queremos ganar Y no va a ser fácil Lo tenemos súper entendido Santa Fe está muy bien armado Huila Y nuestra zona Es la más caliente Irónicamente Porque nos toca la costa Y por los partidos Y los equipos Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Sofía Navarro Usted Actuó como portera ¿Cierto? Yo sí Yo fui de portera Pero no como mi papá A ver A ver Yo veo Señoras y señores Terminamos a la nota No, no Yo se la tiro ahí A ver A ver Ah, no Está sobrada Que Dios me la bendiga Dígale Rafa Gol Que siga allá ¿Que siga dónde? Allá pues en el C de Rafa Gol Con los muchachos Que siga Sí, siga Rafa Gol Siga Rafa Gol Fuién Sofía La hija del legendario Raúl Ramón Navarro Paviato De Atlético Nacional Bueno Un número Luciano Por favor me regala Del 1 al 222 48 Salomé Mesa En el municipio de Bello Nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres 148 Jimena Salazar Nos ve En el barrio Belén Nos están viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres El 71 Wilson Amaya Nos ve En el barrio de Salvador Nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres El 19 El King Londoño Nos ve En el barrio de Robledo Nos ven 8 personas 4 hombres 4 mujeres El número 16 Margarita Agudelo Nos ve En el municipio de Envigado Nos están viendo 8 personas 4 hombres 4 mujeres ¿Cuál es la voz? Del 1 al 822 En el Twitter Y en el Facebook 700 700 Cerrado Gana con nosotros Responde hoy en la pregunta Juan Diego Cadavid En Bogotá Bueno cerramos con vitrinaza Para la gente de Entre Ríos Que no se pierda el programa Claudia Amaya Para Milagros Lopera Y para Santiago Para Mariana Jessica Felipe Conso Juan Pablo Luis Alberto Luz La familia Ramírez González Allá en Manrique Oriental Y a toda la gente De La Cruz Lo recordamos mucho Para Carlos Arturo Fernández Vendedor del Estado Atanaso Girardot Que no se pierde Ni el programa de radio Ni el debate de televisión Bueno en Ixmina Departamento del Chocó A la bella doctora Caterine Arce Y Santiago Sebastián Y Samuel Bejarano Aura Rodríguez Y Javier Grajales En los colores Mi tirazo para Germán Fernández Tiene su programa En la voz de la raza De radio Programa Hinchas de corazón Que alegría Portarle a la gente Bueno Se nos acabó el tiempo Su vitrinazo Joana Un vitrinazo Para todo el equipo De Plan Alemán En Belén Los Alpes Al lado de la Universidad Medellín Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios les bendiga Permiso Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contenido